Por quererte Por quererte hice cosas increíbles No conoce el corazón los imposibles Cuando el alma se enamora de verdad Por quererte Y envolverme en el oleaje de tu vida Soy un barco navegando a la deriva Que no encuentra ningún puerto donde anclar Quizás con el tiempo me olvide de ti Quizás y ojalá que sea así Pero mientras tanto Que duro es vivir Aceptando que ya te perdí Por quererte Por quererte tanto y tanto he sufrido Un dolor que yo no había conocido Una pena que jamás imaginé Por quererte Sin pedirte nada Cambio me he quedado Solamente con mi amor Y con tu engaño Y esta historia que no quisiera contar Por quererte Por quererte Por quererte tanto y tanto he sufrido Y cuando pase el tiempo De tu cariño me olvide Por quererte Por quererte tanto y tanto he sufrido Y si ojalá sea así Pero mientras tanto Que duro es vivir sin ti Como Sabi Tampasía Ochi Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Te he quedado con mi amor y con tu engaño Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Por quererte tanto y tanto yo sufrí El dolor que por tu engaño conocí ¡Sabrosón, sabrosón! ¡Ven tú! ¡Adiós, pobre que llegó! ¡Elías! Por quererte, por quererte así Sin corazón he quedado Por envolverme contigo Mira tu amor me has dejado Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Por quererte, por quererte tanto y tanto de sufrir Gracias.